Música 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 Hola Personis Molongis Este es el canal de madre e hija Hoy vamos a hacer este dulcero con materiales No es nombre... Personis Molongis Muy bien Muy bien, perfecto Así quedamos Bien Ya sois nuestras personas Molongis Personis Molongis Nuestras personitas Molongis Hola personitas Y vamos a hacer este dulcero con material reciclado de refresco y goma eva y unas cuantas pinturillas y ya para esta época de pascua, para que coloquemos nuestro dueñito de pascua, coloquemos dulces o coloquemos crepes que no caben Daniela, ¿verdad? bueno, todo el procedimiento y los materiales a continuo a sau, 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 sau los materiales son pintura acrílica blanca blanca, pero eso ya se ve gancho pincel cúter pintura acrílica naranja pistola de silicona abridor de agujeros que no se como se llama pero bueno abridor de agujeros coja eva verde una botella de refresco de refresco y pegamento silicona y la cinta silicona líquida y cinta, cinta, cinta cinta como para decorar y ya lo primero que vamos a hacer es cortar la parte inferior del fondo de la botella que va a hacer nuestro contenedor nuestra, entre comillas zanahoria de M&M ahora lo que vamos a hacer es pintarlo y le vamos a poner a la pintura naranja tiza para que quede mate y 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 medimos 5 centímetros de ancho y y cada y cada cuatro ponemos esta este molde que hemos hecho para hacerle como una especie de flor ¡Gracias! 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 Después de haberlo pintado, le hemos puesto unos puntitos blancos y ahora pasamos a pegar. ¡Gracias! Después de haberle perforado la goma eva por los lados intermedios, ahora pasamos a pegarlo a nuestro contenedor, decorar y finalizamos. Y así ha quedado nuestro dulcero de choches de fresa y pizza. O de crepes. De zanahoria. De chuches, caramelos, dulces. Porque es que en otros países se dice caramelo, ¿eh? Un brownie no cabe aquí. Y así ha quedado nuestro dulcero reciclado, muy fácil y muy rapidísimo de hacer, de Pascua. Lo hemos hecho con estos dos colores que asemejen la zanahoria de nuestro colegio de Pascua. ¿A que sí? Esperamos les haya gustado, sugerencias y gracias por apoyar el canal y suscribiros y hasta otro día. ¡Adiós! ¡Adiós!